Muchas felicidades, Alexandria, que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!